Oye, Iván, en los proyectos que te habíamos visto, te habíamos visto en personajes secundarios, roles de reparto, ¿no? Y aquí estás así como tal cual con el rol protagónico de esta serie. Cuéntame un poco acerca, pues, de ese peso que conllevó, ¿no? Este personaje y también si era algo que tú estabas buscando desde hace tiempo, ya ser protagonista tal cual. Definitivamente, era algo que quería, quería el reto. En realidad me llegó, no pensé que me fuera a llegar todavía, ¿sabes? O sea, como que en mi concepción dije, todavía tal vez en unos años ya podré protagonizar. Y pues así es la vida, de repente te sorprende. Y te digo, o sea, hubo una parte de mí que obviamente me emocioné muchísimo y otra parte también que de repente dije, órale, esto ya es, ¿no? Cuidado con lo que pides porque te llega. Entonces, obviamente, también como soy muy, me gusta, o sea, soy muy profesional con mi trabajo y siempre quiero dar lo mejor de mí. Entonces, pues también me cayó este peso de, órale, o sea, tienes que rifarte como el protagonista. Además, me acuerdo que Roberto Estopelo, que trabaja en Netflix, me dijo así de, ahora sí vas a ver lo que es llevar la batuta de un proyecto. O sea, para que vayas viendo cómo está el rollo, ¿no? Y sí, definitivamente fue difícil, pero también lo disfruté muchísimo y es otra vez darme cuenta que sí es mi pasión, ¿sabes? O sea, aunque tenía horarios complicados, horarios continuos, de repente también por ahí, lo disfruté mucho. Disfruto de estar en el set, o sea, me encanta. Entonces, por eso te digo que sí es mi pasión, me encanta estar ahí con todo el crew, platicar, pasarla bien. Me gusta crear un ambiente donde se pueda trabajar profesionalmente bien. O sea, ¿sabes? Que todos nos llevemos. Creo que yo soy de la idea de eso, de que también, además, digo, es una chamba de todos, pero a veces como el protagonista tienes que cuidar mucho que se lleve bien el ambiente laboral. Y eso es algo que yo hacía mucho. Sí, claro. Y bueno, ahora hablando de la preparación física de este personaje, ¿no? Pues como bien sabemos, lo hemos visto, estos bomberos enseñan mucha carne, ¿no? Durante la serie. Entonces, me imagino yo, quiero suponer que tú tuviste que hacer mucho ejercicio para este personaje, tener a lo mejor una dieta. No sé si fue algo de eso. Cuéntame si fue así. Sí, a ver, había una preparación física desde un punto de que también como bombero, pues tienes que tener mucha fuerza para el momento de si tienes que sacar a una persona de un incendio, ¿no? O maniobrar ciertas cosas que son pesadas. Entonces, digo, desde un inicio, ese fue lo primero, pero obviamente, claro, pues si sabes que vas a salir ahí, pues obviamente quieres ejercitarte, ¿no? Digo, además yo, a mí me encanta hacer ejercicio, o sea, en realidad yo siempre lo hago. O sea, en realidad no fue algo como por este proyecto, pero bueno, sí, por este proyecto sí cambié mi dieta, sí iba más tiempo a, o sea, yo combino el gimnasio y también hago calistenia, que son como barras, y ahí usar como tu propio peso de tu cuerpo. Entonces, eso, creo que sí, eso me ayudó muchísimo. Pero sí, sí, definitivamente, y creo que todos nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Entonces, porque todos nos pusimos a hacer ejercicio siempre y, pero es bueno para, o sea, sobre todo a mí me gusta porque me siento bien. O sea, me ayuda mucho a desestresarme, a hacer ejercicio, me hace sentirme mejor, sano. Entonces, eso es lo más importante. Oigan, y otra razón por la que este proyecto es muy especial para ti, me imagino, es porque lo estás compartiendo con tu novia, con tu pareja, ¿no? También con Ana Jimena, ¿no? Que también forma de este proyecto con un personaje muy padre, muy retador. Cuéntame, pues, ¿cómo te sientes de estar compartiendo nuevamente con ella? Porque también estuviste en tu primera novela con ella, ¿fue, no? Justamente, también. En nuestra, en la primera novela que hicimos, que curiosamente no teníamos ni una escena juntos, y en esta tampoco tuvimos escenas juntos. Entonces, tuvimos una, pero creo que, ya ni sé si sí, creo que no está, pero... No recuerdo. ¿Mande? No recuerdo haberlos visto. No, es que, es que te digo, creo que, creo que editaron eso y ya no está esa escena, pero también teníamos solo una, o sea, de que curiosamente nos ha tocado compartir mismos proyectos, pero no nos ha tocado trabajar juntos en la escena, ¿no? Entonces, pero padrísimo, la verdad es que eso fue, fue bien, fue bien bonito porque, pues, obviamente fue mucha emoción para ambos, ¿no? Y compartir este proyecto, que era muy importante para cada uno. Jimena hizo un trabajo extraordinario, como Ana. Entonces, pues, pues padre, estuvo bien bonito, la verdad. Y además luego ver, ver su trabajo final, la verdad es que, pues sí, yo siempre lo digo, ella es una gran actriz. No lo digo porque sea mi novia, pero, pero bueno, también una gran parte de por qué estoy con ella es porque la admiro como actriz, ¿sabes? Entonces, es bonito ver que además la gente también le decían que estaba padrísimo su personaje. Entonces, pues eso, compartir ese tipo de cosas, pues es, siento que a veces no pasa muy seguido. Entonces, fue, pues sí, lo agradecemos mucho y fue bonito ahí. También no teníamos escenas juntos, pero varios, varios días teníamos ahí, pues obviamente los dos llamados y entonces ahí podíamos estar juntos, ¿no? Ok. Oye, Iván, cuéntame, digo, después de este proyecto con Netflix, ¿cuál dirías tú que es tu siguiente meta con este, después de este protagónico? ¿Cuál es la siguiente meta de cumplir en esta profesión? Pues mira, después de este proyecto acabo de regresar de Colombia y grabé otra serie que se va a llamar Perfil Falso. Fue mi primera vez trabajando fuera de México, entonces eso es, eso lo tomo como un, algo más de mi lista, que aún así quiero trabajar en otras partes del mundo. O sea, me encantaría irme a España, Argentina, obviamente a Estados Unidos, a Inglaterra, ¿no? Entonces creo que eso sería también ahí parte de lo que me haría falta en mi proceso. En Perfil Falso hice un personaje diferente, entonces eso también me encanta, que me lleguen personajes que sean muy diferentes a mí, ¿no? Porque como que eso obviamente, pues es otro tipo de proceso de creación de personaje, entonces eso, eso me encanta siempre en, independientemente de si es el protagonista o no, me encantan los personajes que me retan. ¡Gracias!